Y llegó el vídeo que tanto esperan en esta cuenta, acompáñame a hacerle la comida a mi esposo como truck driver. Aquí le estoy enviando estas empanadas de pollo integrales, con unos pequeñitos integrales que hago yo, y también unas arepas que ya están rellenas con jamón y queso y las tenía ya congeladas. Para sus comidas, él se va 5 días y le voy a preparar aquí lo que quedó de almuerzo del domingo, fue una parrilla de pollo con carne, también unas arepitas, yuca y queso blanco. También le grabé un vídeo a las personas que están en mi suscripción de una lasaña con una bechamel con ricota que quedó espectacular, y le estoy enviando un buen pedazo con unos pancitos de queso, que estaban en verdad deliciosos, lo compré en la panadería el día anterior. También estoy agregando para otra de sus cenas un pabellón tradicional, que es arroz, carne mechada, también plátano y unas caragotas o frijoles negros. Muchos me preguntan que cómo guarda su comida, el camión está equipado, tiene nevera, tiene air fryer, que ahí se puede calentar las empanadas y los pequeños, también tiene microondas y cafetera también. Por último le estoy agregando estos vegetales mixos con platanito y también arroz y pollo a la plancha. Y eso es todo, espero que te guste este vídeo, no te olvides de darle like y compartirlo. Bye!